Bienvenidos a 2020 Crisis Civilizacional, hoy día tenemos un nuevo programa con nuestro invitado Dario Azzellini, quien en realidad es un habitante del mundo, pero ha sido nacido y criado en Alemania, de padres italianos, y en fin, ha vivido en Latinoamérica una buena parte de su vida, Nicaragua, México. Él es sociólogo y politólogo, tiene una vasta trayectoria en los estudios laborales, dedicándose a temas como la autogestión, cooperativismo, fábricas recuperadas y control obrero, temas en los cuales vamos a abundar hoy día, que son muy importantes para pensar la situación de la crisis mundial actual, como alternativas, ¿verdad? Ha publicado muchos textos en estos ámbitos, también sobre sociología de la guerra, que es un tema también muy importante para tocar hoy día, y es también documentalista, en sus viajes, en sus estudios de más de 15 años sobre estos temas, ha podido estar en contacto con muchas experiencias vivas, ¿cierto?, de trabajadoras, trabajadores y pueblos en general, movimientos, ¿no? Es también miembro fundador y editor del archivo Internet Worker Control, fundado en 2011, que recopila texto científico y periodístico sobre temas de autogestión popular y poder obrero. Bienvenido, Dario, es un gusto tenerte aquí con nosotros hoy día. Muchísimas gracias, el gusto es mío. Sí, bueno, más que todo, luego puedes apartar en México y Nicaragua, he vivido muchísimos años en Venezuela también. Bien, exacto. Qué bueno, muy importante también, porque a propósito de lo que está pasando ahora, no, una vez más, el imperialismo de su furia, en este momento medio impotentemente, por suerte, ¿cierto?, también es un tema que nos interesa abordar. En un capítulo anterior estuvimos con Lidio Reyes, venezolana, que nos estuvo también hablando de la situación y un poco sobre las comunas, que es una experiencia muy importante y que se está de distintas maneras desplegando por todo el mundo de experiencias como aquella, ¿no? Bueno, quería que empezáramos hablando un poco, que nos cuentes sobre la situación allá en Alemania, en Italia, en Europa, un poco, si quieres, cómo se está viviendo esta crisis global. Bueno, es difícil de hacer un resumen general de Europa porque las condiciones son muy diferentes, son muy diferentes desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, financiero y desde el punto de vista de cuánto se ha propagado el virus. O sea, como todos sabemos, Italia fue el primer país donde hubo un brote masivo del virus y donde explotó en la zona industrial más importante de Italia, o sea, en Lombardía, que además creo que es importante recalcar porque muchas veces hay una imagen muy romántica de Italia, o sea, esa zona es una de las zonas más ricas y zonas económicas más importantes de Europa, o sea, no solo de la Unión Europea, de toda Europa hasta geográfica. Eso es debido a las nuevas modalidades de producción que son alrededor de cadenas productivas. Y las dos cadenas productivas, ejes productivos, podemos decir, principales en Europa, son dos. Uno que va norte-sur de Rotterdam, atraviesa Alemania y pasa por Italia y del norte para terminar, lo decimos, en centro-norte de Italia. Y la otra, se puede decir que va desde el sur de España o desde Valencia, por lo menos, y atraviesa también Europa para ir hasta Rumanía. O sea, alrededor de esos ejes es la producción justo a tiempo, las cadenas productivas, de mercancía, etcétera, etcétera. Y esas se cruzan en Italia, en el norte de Italia, que hace de allí también el centro de logística más importante de Europa. O sea, todas las grandes empresas, todas las empresas de logística tienen sus centros más importantes ahí en esas zonas de Italia. Entonces, eso es una zona donde nadie puede renunciar a... bueno, se podría, pero en la lógica capitalista los capitalistas no quieren renunciar a producir. Y eso fue lo que hizo explotar el virus. Además, que en la región de Lombardía, donde ha gobernado la derecha y la sanidad en Italia es asunto regional, hubo recortes increíbles durante las últimas décadas que han prácticamente medio destruido el sistema de salud pública en Italia. Y tercer factor, Italia tenía, habrá que decir, después de lo que ha pasado, después de Japón, la población más vieja, más anciana del mundo. O sea, la objetividad más alta después de Japón y poquito detrás de Japón. Lo que junta tres factores que prácticamente han... y con la situación económica donde muchos de los jóvenes no les alcanza lo que ganan para vivir solos. Entonces, vemos que muchos, hasta jóvenes, hasta 40 años, viven con sus padres, con sus abuelos, con su tía abuela, con lo que sea. Entonces, tenemos una situación donde no cierran los centros de trabajo, se propaga el virus allí. Los más jóvenes, que además, por esa situación de estar viviendo con sus padres, abuelos, tía abuela, etcétera, etcétera, pasa mucho tiempo, no solo el de trabajo, afuera de la casa, porque pues allí es donde socializan, no lo puedan hacer en casa, y luego regresan e infectan a los ancianos, que son más perceptibles a eso. Eso crea la situación, o creó la situación de desastre que hay, más que las industrias se negaron a cerrar la producción, etcétera. Entonces, vemos como hay muchísimos muertos a causa de eso, los hospitales colapsan, la salud pública colapsa, que no tiene suficientemente estructura, etcétera. Y al mismo tiempo, también falla completamente la Unión Europea, que le niega cualquier ayuda, en un principio, a Italia y cualquier apoyo. Luego a eso se juntan otros países con características parecidas, como es España, por ejemplo, el Estado español, que también tiene problemas parecidos en respecto al costo de vida, al empleo para la juventud, etcétera. Todo ha agravado, además, mucho por la última crisis, a partir del 2008, que hace que los países del sur de Europa migran miles, decenas de miles, centenares de miles de jóvenes en busca de trabajo a los países del norte de Europa, Alemania, Austria, Inglaterra y otros lados. Muchas veces también mano de obra calificada, estudiantes que han terminado en sus estudios, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay que ver también que hay otro factor que creo que no se toma mucho en cuenta en ese análisis. O sea, Grecia, por ejemplo, aparte de la situación desastrosa de los refugiados, en los campamientos de refugiados, que prácticamente la Unión Europea confinó en Grecia, para no dejarlos entrar a los otros países europeos donde viven en una situación infrahumana, que empeora cada vez con la política del gobierno de ultraderecha de Grecia y con la negación completa de Europa, de los otros países europeos, de acoger a esos refugiados, que supuestamente, pues en el campo más importante, el campamiento más importante, hay 40.000, en Moriá, y 40.000 personas en condiciones de higiene absolutamente infrahumanas, en tiendas de campaña en invierno y con temperaturas casi en cero grados, etcétera. Y Alemania, o sea, no ha tenido problema en, creo que llevaron que 800.000 trabajadores rurales de otros países para sus cosechas ahora, porque pues de eso depende Alemania, los cosechos agrícolas, experimentas páragos ahora y otras dependen de los trabajadores agrícolas que vienen como trabajadores migrantes, pero no pudo, por supuestamente, por problemas de salud y logística y no sé qué, y gastos no pudo aceptar más que lo que aceptaron hoy 50 o 100 niños, niños migrantes del campo de Moriana, de Moriana, pero, Moriá, digo, pero nada más. O sea, ahí vemos la situación. Pero aparte de eso, hay que decir que en Grecia, por todo lo que ha pasado durante las últimas décadas, hay una conciencia y una organización popular más alta que en otros lados. Y eso contribuyó, aunque el sistema de salud haya sido devastado también por las decisiones de la Unión Europea, de la Troika, del Banco Mundial, etcétera, con la última crisis, ha llevado a que los datos de contagios y de muertos son mucho más bajos en crisis que en otros lados. Y eso se puede, hasta cierto punto, comparar un poco con Venezuela, donde también el sistema de salud está devastado por la falta de dinero, por los bloqueos internacionales, etcétera. Sin embargo, hay obviamente en Venezuela una mucho más avanzada, una organización popular mucho más avanzada, que es esa que ha impedido que el, o sea, junto también a cierta política del gobierno, obviamente, pero que ha impedido que se propague el virus. Otros países como, bueno, Alemania, obviamente uno de los países más ricos, con todos los recortes que hubo al sistema de sanidad, sigue teniendo uno de los mejores sistemas de sanitario de Europa, las medidas de contención fueron tomadas, según muchos expertos, no suficientemente a tiempo, sin embargo, mucho más temprano que en otras situaciones o en otros países parecidos, ni hablar de Estados Unidos, que es un desastre. Entonces, ahí hubo la capacidad de contención también mucho más avanzada que en otros países, además que Alemania, o sea, Alemania ha basado su gran riqueza, o sea, Alemania es el gran ganador de la Unión Europea. La Unión Europea, por lo menos durante los últimos 10 años o más, ha funcionado de prácticamente darle a Alemania un surplus de dinero a través de las exportaciones del balance comercial. ¿Qué es ese? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es un eco? ¿Qué es? ¿Eso es el eco? Ah, ¿no tienes un patito ahí en la mesa o algo? La silla nos tiene infiltrados aquí, entonces está yendo aquí, están hablando estos subversivos. Debe ser el Donald Duck en el instante. Bueno, entonces, Alemania también tiene una capacidad económica y eso va a agravar la situación de desigualdad en la Unión Europea de manera inmensa. O sea, Alemania ahora, solo ahora, con todo lo que tiene que venir, está inyectando siete veces más dinero a su economía que Italia, por ejemplo. España, obviamente menos que Italia, porque tiene menos plata, hasta Francia, que también tuvo una situación fuerte de contagios, etcétera, y de muertos, no logra ya, o sea, inyectar la cantidad de dinero que inyecta, por ejemplo, Alemania. Entonces, vemos que esas situaciones, eso puede, y la negación durante mucho tiempo de la Unión Europea, o de los países más ricos de la Unión Europea y del centro-norte, de apoyar las economías del sur, eso puede dinamitar completamente la Unión Europea y el euro, de manera, pero eso no es que sea una ventaja para otros, o sea, porque vemos que el America First de Trump se ha, o sea, ha llegado a ser que los Estados Unidos son el país más muertos, con más contagios, con una situación desastrosa, porque hay un, o sea, el alcance del seguro médico en Estados Unidos, donde de hecho estoy dando clases ahora, es del 60-70% de la población, nada más, y desde marzo, aquí 30 millones de trabajadores han perdido su trabajo, aquí el seguro médico está conectado con el trabajo, eso significa que probablemente ya, o sea, el seguro médico tal vez alcanza, o sea, el 50% de la gente, y además el copago es tan alto que mucha gente que tiene seguro médico no sigue sin poderse permitir de ir a ver un doctor. Eso con el cierre de la economía muy tardío, con reacciones muy tardías, con la locura generalizada que existe, que aquí cualquier locura es considerada opinión alternativa y legítima, o sea, tú puedes inventar lo que tú quieres y todo es reconocido como opinión alternativa, y lo vemos con el hombre anaranjado ahí que cuenta cualquier cosa, Trump, y que lo dice generalmente, y vemos ese eje tráfico planificado para la economía y averiguado en el desastre con Gran Bretaña, que también ahora, ya desde hace unos días, es el país con más muertos en Europa. Eso, o sea, entonces estamos, y lo que describí ya un poco creo que la crisis, o sea, la pandemia ha agravado una crisis que ya estaba, que ya estaba ahí a la esquina, o sea, la crisis de sobreproducción, ya estaba la crisis de capital, capital superfluo sin capacidad, sin posibilidad, que no saben dónde invertirlo, o sea, todo eso de las empresas, de la supuesta digitalización de todas las empresas digitales, Uber y no sé qué, o sea, es una burbuja, o sea, allí, o sea, Uber no ha hecho un centavo de ganancias en 10 años, o sea, cada año son millones de dólares que le echan a ese ojo negro y les aparecen, o sea, eso solo funciona porque por un lado hay una cantidad inmensa de capital superfluo que los capitalistas no saben ni dónde meterlo porque tienen que satisfacer los sueños de ganancias del 10 o 15% que ellos mismos han creado a través del sector financiero, etcétera. Obviamente que son ganancias que no se pueden realizar en el sector productivo, ya no se pueden realizar, que con la crisis de sobreproducción, ¿dónde vas a invertir eso? Y lo otro es que obviamente cada pérdida que ellos tienen la pueden quitar de los impuestos que pagan. Entonces, pues tenemos esa situación que nosotros estamos pagando para que ellos lancen billones y billones a ojos negros digitales, como Uber, como todas esas empresas que nunca han hecho un centavo, que no se sabe si harán un centavo en algún momento, pero obviamente agravan las condiciones laborales, la crisis del trabajo, la posibilidad de sindicalización, de lucha, etcétera. Y eso es para llegar a otro punto que seguro tocaremos. Ahora no he tocado muchos puntos en Europa, como es la cuestión de las clases populares, la posibilidad de manifestárselos, las huelgas, etcétera, todas las cosas que hubo, etcétera. Pero quiero llegar a un punto que es que, como ya dije, yo creo que es una crisis sistémica, estructural, completa, no es algo que es conyuntural y va a pasar. Nada va a ser como antes, o sea, nada. Esa era justamente la pregunta que venía, ¿no? En el fondo, porque todavía hay personas, pensadores, que siguen con la cantinela de que esto es otra crisis cíclica, que se va a recuperar. No, tú entonces estás dentro de lo que pensamos que es una crisis estructural, final del sistema mundial. Sí, sí, o sea, todo va a cambiar. O sea, seguramente, o sea, yo estoy con Gramsci cuando decía, bueno, no se va a acabar solo el economismo, como antes se pensaba en algunos círculos comunistas, que bueno, pues eso ya, o sea, nosotros esperamos ahí organizados hasta que se derrumbe y luego intervenimos y ponemos la bandera roja. Bueno, el primer problema es que eso no va a pasar. O sea, el capital, de alguna manera, tiene una fuerza de recuperación. En ese caso creo que hay dos salidas, o sea, una es la entrada total del autoritarismo, la militarización de situaciones, o sea, donde va a haber una reducción de derechos laborales, públicos, liberales, etcétera, de todo tipo, para obligar a instaurar un sistema de producción aún más autoritario, también en mucha parte del norte. Pero hay muchas incógnitas también, o sea, porque lo que ha fallado son las cadenas productivas. ¿Qué va a pasar? Va a haber un insourcing, o sea, van a regresar, o sea, lo que se produce ahora, las partes que se producen en China, o no sé, en Indonesia, etcétera, etcétera, van a regresar a Europa, o van a pensar, bueno, mejor transferimos todo a China, a Indonesia, donde hay gobiernos que lo tienen más fácil a obligar a la gente a trabajar en cualquier condición, y cuando muera, y lo que sea, ¿no? Eso no lo sabemos. La digitalización, la automatización, ¿qué va a pasar? El cuento que había antes de que todo se iba a digitalizar, automatizar, era un cuento. O sea, no era algo que pasaba realmente, además que la automatización se solía utilizar para aumentar la productividad, no para desechar necesariamente tantos puestos de trabajo. Pero ahora estamos en una situación donde ya hay sobreproducción, donde aumentar la productividad tiene que ir automáticamente en mano con reducir las capacidades de producción. O sea, si yo tengo tres fábricas, tal vez puede ser que, o sea, la automatización ha llegado a ser algo más interesante para eliminar el factor de riesgo humanidad. O sea, los humanos son el factor de riesgo. No han tenido que cerrar las fábricas porque faltaba la electricidad o el aceite para las máquinas. O sea, porque es por el virus. Entonces, es algo que apetece de digitalizar y automatizar más para eliminar ese factor. Pero eso, ¿qué significa? ¿Dónde lo van a hacer? ¿En el sur global o en el norte? ¿O sea, como vemos, hay mucha presión de Estados Unidos respecto a las maquiladoras en la frontera? Porque no importa. Que se mueran los mexicanos o centroamericanos que trabajan ahí, que le importa a Estados Unidos, ¿no? Y en su propio país, ¿qué van a hacer? Automatizar, digitalizar, exponer los riesgos, todo a la vez. Yo creo que todo a la vez. O sea, pero ¿en qué tipo de combinación eso va a pasar? Va a depender de las luchas de los próximos años. Y ahí, uno de los problemas, para regresar al asunto, el capitalismo se derrumba y nosotros esperamos ahí hasta que pase y ponemos las banderas rojas, pues primero eso no va a pasar y segundo, esa crisis nos está golpeando en un momento muy problemático. de reorganización y reformulación de la izquierda. O sea, no es de la izquierda, de los movimientos, de las organizaciones de trabajadores, de sindicatos, de todo. O sea, donde yo creo que estamos en un cambio de época en ese sentido, como se definía para el 1848, luego el 1848, etcétera, aquí es un cambio de época de la forma representativa que ha dominado la izquierda, también la izquierda, por lo menos desde la última derrota de la forma directa de organización y participación que fue España, en el 36, anteriormente los grandes movimientos de consejos, con los grandes movimientos consejistas, porque acordémonos, antes, el ejemplo de revolución, el ejemplo alternativo, el único ejemplo que Marx tenía y hacía, en el cual se refería, de cómo organizar de manera diferente la sociedad, de cómo organizarse, de cómo se organizaba la izquierda, era la Comuna de París, que nada tiene que ver con representación, es todo lo contrario. El modelo de representación entra a la izquierda, o entra al mundo, a partir de 1848, y de ahí hay esa lucha entre, o sea, qué es representación o autoorganización, etcétera, que al final, la batalla final es España, pero pues ya con la derrota en las evoluciones, en los movimientos consejistas, a principios del siglo XX, que, y no me estoy centrando sobre Europa, porque también lo mismo se impuso en otras partes de, en América Latina, por ejemplo, donde antes tenían mucha influencia los sindicatos anarcosindicalistas, con sus modelos, pero también la autoorganización comunitaria de comunidades campesinos, como los indígenas, etcétera, y se impone el modelo representativo también allí, y con el tiempo, ¿no? Que sea, de la Revolución Mexicana se pasa al PRI, o sea, que, bueno, no es la izquierda, pero, o sea, esa es la lógica que se impone en todos lados, ¿no? Y yo creo que desde hace, que estamos en una transformación lenta y a largo plazo, de que lo que vemos es que la mayoría de las luchas de las últimas, tal vez dos décadas, y eso a partir, otra vez, de América Latina, donde salen muchas de las innovaciones de los últimos 50, 100 años, quien sabe, o sea, por la situación híbrida que hay en el capitalismo metido, la dominación, los conceptos entre democracia liberal y militarización, pero todavía, más que residuos, todavía muy fuertes, organización popular, indígena, negra, etcétera, Bueno, o sea, que todo eso existe, y por eso es, o sea, por esas fricciones, la América Latina es, creo, un brote tan interesante, un laboratorio tan interesante, de donde salen muchas, y también los movimientos antirepresentativos, etcétera, yo diría que también empiezan otra vez, viene en América Latina. Ojo, eso no significa que los demás lo hayan copiado, ¿no? Para nada. No, claro, no. O sea, los consejos obreros, o por ejemplo, los modelos consejistas, no es que salgan porque los obreros dicen, uy, los vi por allá y por eso lo hago, ¿no? Salen de circunstancias y de necesidades, y allí se forman en los tiempos. Claro que ayuda a saber de otros ejemplos, pero no es que se copie. Pero tenemos el levantamiento zapatista, los movimientos en la crisis del 2000-2001, y etcétera, y así sigue, y creo que los movimientos luego después del 2008, a nivel global, del norte de África, de los países africanos, de los cuales nunca hemos escuchado algo, pero donde también había movimientos parecidos, de Burkina Faso, a Mali, a Gambia, a todos lados. De hecho, estoy en contacto con un compañero que era de Occupy en Gambia, que también tenía ahí un movimiento de ese tipo, con ocupaciones y todo. O sea, todo eso, y a partir de allí, y aunque luego los declararon muertos, surgieron otra vez, o sea, antes de la pandemia, hemos visto Chile, uno de los mejores ejemplos, Chile, pero también Ecuador, hemos visto levantamientos otra vez en el Líbano, en Irán, en otros lados. O sea, estamos otra vez en Francia, o sea, eso no se ha acabado, eso regresa. Y eso son, yo digo que esa transformación y la búsqueda de nuevos modelos de organización, de una reconformación, reorganización de la izquierda alrededor de, decimos, más conceptos de democracia directa, no representabilidad, autoorganización, etcétera. O sea, un regreso tal vez a los orígenes del marxismo, de la izquierda, y al mismo tiempo que es muy compatible con las formas de, o sea, compatible, en el sentido que también por la condición humana, etcétera, eso lo vemos desde las formas de los quiombos en América Latina, de las formas que vienen de la organización comunitaria, colectiva, de la experiencia indígena, negra, popular, etcétera, etcétera. Allí, como también en zonas rurales de la India, o en África, en el socialismo africano, etcétera. Entonces, creo que estamos en esa zona. Uno podría incluso hablar del eterno retorno de la autogestión como expresión del trabajo vivo, es decir, está permanentemente, de alguna manera, si hay opresión y explotación, va, va, la vida va a buscar su curso. Y ahí está el otro problema, lo del trabajo vivo, que ese cambio en el capitalismo sea, sí, o más automatización, más digitalización, y luego, ¿qué? O sea, la pluralidad se realiza con el trabajo vivo, no con las máquinas. Entonces, ¿a qué modelo de capitalismo vamos a llegar? O sea, ¿qué está pasando? Yo creo que las transformaciones, el alcance de los cambios y de las transformaciones que están en curso, son difíciles de predecir, de prevenir, y hasta de pensar, porque pues estamos en una situación muy inédita, o sea, si ya antes no había claridad de nada, ahora menos. Pero lo que sí siempre está claro es que todo lo que pase será, como decía Marx, la historia es una historia de lucha de clases, y ahí se define. Y como ahí el problema es que estamos en un momento que nos agarra eso en un proceso de reorganización, redefinición, etcétera, donde, o sea, no es que están, que está toda la izquierda, los trabajadores, los indígenas más que todos los otros, tal vez, pero no es que todos están ahí organizados esperando, sabiendo qué vamos a hacer y cómo luchar. Oye, en ese sentido, que esto es un tema muy atingente, es cierto que ha venido resurgiendo con fuerte y decayendo con fuerza también, por un lado decayendo la forma representativa, la forma partidaria, y por otro lado la forma comunal, la forma autogestionaria, ha venido retomando fuerza. Pero pareciera ser que en varios lugares, pero todavía incipientemente, están convergiendo todas estas formas, que la salida no puede ser solo autogestión, no puede ser el socialismo, si no puede ser en un solo país, menos solamente en una comuna, y tampoco entonces esta idea de nuevo de los representantes, del parlamentarismo, etcétera. Entonces, por ejemplo, en Chile nosotros, el Movimiento de Pobladores, la Federación de Pobladores y el Partido de Igualdad, sintetizamos esta estrategia, como nosotros la llamamos, en una lucha sin el Estado, contra el Estado y desde el Estado. Entonces, ocupas las diversas formas, el sindicalismo, y tú ya en esto podrás contarnos más, tiene todavía mucho que hacer, tanto en una renovación de un sindicalismo autogestionario, que se expanda, un sindicalismo de ciudad, digamos, que vaya más allá del concepto reducido de trabajo, como los partidos, pero por supuesto, tienen que ser readecuados sociotécnicamente, deliberantemente, de una manera que permita ponerlos al servicio de los territorios, las comunidades, que claramente tiene que ser el, tendría, pensamos nosotros por lo menos, que ser el nuevo centro, es decir, cómo uno articula esta distinta dinámica, justamente a propósito de lo que tú mencionabas, de que nos encontramos en un proceso de transición, donde probablemente todas las formas del capitalismo se van a mezclar, y nosotros para hacer, enfrentar aquella situación, tenemos que combinar valores de uso, con valores de cambio, dinámicas delegativas, con dinámicas representativas, etc. ¿Cómo ves tú eso, el entrelazamiento de la forma partidaria, comunal, sindical, movimientos? Yo estoy perfectamente de acuerdo, y estoy muy lejos de definir, yo creo que un error que se hizo mucho en la izquierda es pensar que autonomía es autarquía, y no es una cosa y otra es otra, ¿no? O sea, autonomía es que tú tengas la autonomía en la discusión y decisión de tus procesos, no significa que te vas a blindar de todo lo demás y del alrededor, y etc. Yo tuve muchos años en el movimiento autónomo en Alemania, en los años 80, etc., hasta que luego, a finales de los 80, principios de los 90, empezamos a construir organización, que hoy es la izquierda intervencionista, la red más amplia en Alemania y Austria, de grupos de base de izquierda, que tiene una colaboración puntual con lo que sea, sindicato, partido, etc., etc., pero una política propia y claramente autodefinida de izquierda revolucionaria, etc., etc. Y creo que mi experiencia es, yo diría, o sea, si tú tienes clara tu postura, puedes colaborar con cualquiera, si sabes lo que tú quieres. El problema de mucha izquierda es que no quiso colaborar porque no era ni capaz de confrontar su idea, porque no la tenía clara. O sea, entonces, yo, si tengo claro por qué camino voy, bueno, puedo caminar juntos. Claro. O sea, un rato, ¿no? O hasta que se pueda. O también crear otro camino en la conversación o lo que sea, ¿no? Exacto. Además, hay otro problema que, o sea, si yo ignoro el Estado porque no me gusta, no es que desaparezca o se vuelva inexistente y ya no me molesta y está ahí y dice, oh, tú quieres construir autonomía. Perfecto, ahí es. El Estado, el problema es que te machuca, te mata. O sea, apenas tú, tu autonomía que estás construyendo llega a ser de alguna manera o una amenaza o en contra de los intereses del Estado, de los poderes del Estado, etcétera. O sea, el Estado te ataca y te hace a pedazos. O sea, esa es la experiencia de siempre. En el terreno militar, pues una discusión es que hay que en algún momento que prepararse, etcétera, pero pues en el terreno militar, o sea, perdemos. O sea, si nosotros vamos al terreno militar, pues ahí las relaciones de fuerzas están bien claras. O sea, que eso no puede ser. En el terreno legal, igual. Entonces, la cuestión de todo es transformar cualquier asunto legal en un asunto político. Eso es lo único donde podemos ganar. Y eso hay que hacerlo con cualquier medio a disposición. O sea, entonces creo que ocupar también ciertos espacios en la política, en las instituciones, etcétera, aunque sea solo para tener voz, para agarrar dinero, para hacer espacio, para lo que sea, o sea, yo creo que es fundamental. El asunto fundamental es no creer que la representación sustituya a la organización popular. Que la representación pueda hacer los procesos desde arriba. Ahí está el error fundamental. No en la cuestión de usar cualquier espacio. Eso creo que sigue siendo, o que es correcto y necesario. O sea, más que correcto, o sea, más que una cuestión moralética, es una cuestión muy práctica, creo. Y las implicaciones éticas y estructurales son fuertes. O sea, porque el sistema obviamente tiene toda capacidad de comerte. Es más grande la fuerza de convertirte a ti como el sistema, de que tú puedas cambiar el sistema, ¿no? Entonces, es ahí, o sea, esa es la importancia que hay de que toda la gente que se involucre ahí está en un contexto orgánico de organización de clase, desde abajo, de que tienen que tener cuentas ahí, etcétera, para que no se pierda en esos canales y en esos ámbitos donde te hacen hacer tu gimnasio y no pasa nada, ¿no? Hay que también, creo que, o sea, ¿cuál es la relación con las leyes, con las mejorías que se puedan alcanzar en leyes o en constituciones para llegar a un proyecto de Chile, que es actual, por ejemplo? O sea, pueden mejorar sin duda las situaciones de partida de donde empezamos a discutir cuál es la base, cuál es el respaldo ético, moral, político, etcétera, que tenemos. No es que lo que tú decís, o sea, tú puedes decidir lo que quieres en una nueva constitución, en leyes, etcétera. Eso no es qué va a pasar, o sea, solo porque tú lo has decidido, pero tienes otra base de la cual argumentar y tienes, o sea, si tú eso, luego lo fuerzas con luchas populares, con otra organización, con presión, entonces sí puede, puede tener una diferencia grande. Aparte de que los procesos que te llevan ahí, los debates amplios en la sociedad, si los logras desarrollar, son muy importantes para la construcción política y social y para la concientización y para el desarrollo de cualquier proyecto social y político y económico popular. Entonces, de ahí creo que es importante. Creo que es lo que hay que, pero también hay que ver que eso va a ser algo progresivo si en situaciones como en Chile hay una gran movilización, hay una gran gran concientización, etcétera. La cuestión como nos, como, como el sistema burgués nos quiere explicar las leyes y hacer que así sean y que muchos en la izquierda también han llegado a creer eso, que supuestamente, o sea, se hace una ley o constitución o lo que sea y luego pasa lo que dice la ley. No es así. O sea, primero está la práctica. Tú hay la, si tú tienes la práctica, va a llegar el Estado, van a llegar los legisladores para regularla. No es que tú, o sea, el ejemplo de las empresas ocupadas que estaban discutiendo esos días en Argentina, ahora en la propuesta de ley de que las empresas recuperadas, o sea, que una empresa cuando está por fallar, cuando está por cerrar o cerra, etcétera, que pase a los trabajadores para la autogestión, ¿no? Entonces, hay algunos copas que decían a nivel internacional, no, pero eso, pues, ¿dónde está lo bueno? Ahora el Estado lo va a regular y vamos a esperar que el Estado lo haga o que el Estado va a organizar la autogestión. Digo, no, o sea, no es así. O sea, esa ley, si llega, es un resultado de las luchas, de las prácticas que existen. No es que se va a hacer y luego siguen las luchas, porque si es así, no van a seguir. O sea, no va a servir la ley y no se va a hacer. O sea, hay en muchos países del mundo, hay muchas leyes bonitas, ¿sí? Sin embargo, no pasa nada y no se aplican porque no hay las luchas que las puedan poner, ¿no? Entonces, pero si tú una vez que las haces, te da otras opciones y le da a los trabajadores opciones completamente diferentes para avanzar sus luchas y para pensar que si esa ley no existe, ¿no? Entonces, lo que tenemos que entender es que queremos una ley parecida en Italia, pues tenemos que ocupar 100 fábricas y entonces seguro que van a tener el mundo que quieren regular el asunto y proponer alguna ley para regular la práctica, ¿no? Ahora vamos a afirmar todos en una de esas plataformas digitales para que hagan la ley y la van a hacer por su apartado. Es, en el fondo, lograr ir más allá de este pensamiento moderno, colonial, que hace la dicotomía entre reforma y revolución o reforma y insurgencia. En el fondo, uno va buscando los caminos y la praxis va prefigurando eso, porque claro, el capitalismo a través del Estado va a buscar, como bien dices tú, regular eso, no puede perderse la oportunidad. Justamente lo que pasó en Chile es que el Estado, el mal gobierno de aquí quiso hacer un proceso constituyente, se lo obligó, aunque sea un proceso constituyente cooptado, este, ilegítimo en buena medida, este, se llegó ahí y en ese sentido alcanzó a ser una breve victoria que ahora está en el suspenso, no sabemos. Ahora, es interesante en esta cosa del entrelacimiento de los procesos de reforma, que no de reformismo, y de revolución a propósito del tema de lo militar que recién mencionaba. Efectivamente, si nos metemos en la cancha de ellos, que es la cancha del capital, de la colonialidad, el poder, el campo militar, nos van a aplastar. Pero al mismo tiempo, si no tenemos nada, cierto, de que nos respalde de fuerzas populares, digamos, una defensa armada, pues también nos van a aplastar, ¿no? En este caso, justamente, es la diferencia que uno puede ver entre lo que ha pasado en Venezuela y lo que ha pasado en Bolivia, por ejemplo, que no hubo el cuidado de transformar en el ejército y las relaciones ejército-sociedad. Y lo que ha pasado en Chile en el 73. Exactamente, eso no lo olvidamos. Y ahora nosotros estamos en una situación muy difícil, porque a propósito de esto también, qué interesante lo que estamos hablando es que se trata de una postura donde la autonomía no es un punto de partida, sino un punto de llegada, ¿verdad? Y en el caso de los militares aquí es espantoso porque ellos ya están en un punto de llegada de cuarenta y tantos años de una autonomía donde tienen su propio sistema previsional, donde se educan ellos a sí mismos, digamos, por supuesto, los altos mandos que también están divididos en clases, ¿verdad? Entonces, es una situación hermética muy difícil la que nosotros enfrentamos. En cambio, en Venezuela no solamente está el tema del ejército, sino propiamente del pueblo en armas. Es decir, hay una comprensión cívica del asunto que permite incluso desjerarquizar, morigerar el autoritarismo propio de los ejércitos como es también el caso de los zapatistas, otro caso bien interesante, ¿no? ¿Qué piensas tú de esta encrucijada? Sí, mira, o sea, yo estoy de acuerdo que la respuesta está, y luego, según al nivel de organización, o sea, que tiene que corresponder al nivel de las luchas, de las organizaciones, etcétera, o sea, no es que vas a hacer ahora milicias populares en Bélgica cuando no tienes ni el poder para imponer las luchas de 30 horas o lo que sea, ¿no? Luego, o sea, yo estoy lejos de condenar o criticar ciertas situaciones demasiado. Claro que hay diferencias entre Venezuela y los zapatistas y el ELN en Colombia, no sé qué, pero, o sea, yo creo que cada uno según sus realidades, sus posibilidades, sus posibilidades históricas, contemporáneas, sus desarrollos, sus rasgos políticos, sociopolíticos desarrollados, etcétera, y hasta ahora no es que nadie haya podido decir, pues aquí está la respuesta, ¿no? O sea, sí que, pero sí, o sea, me parece, o sea, me convence más esos conceptos de que, o sea, que toman en cuenta esa dimensión también, o sea, como los zapatistas, como las milicias populares en Venezuela o como el ELN que siempre han dicho también, bueno, puede ser que nosotros dejemos las armas, que ya no hablen las armas, pero nunca las vamos a entregar, ¿no? O sea, y vimos qué está pasando con la FARC que entregó las armas, o sea, que con ellos y no solo con ellos, sino en sus zonas y en otras zonas se están asesinando más luchadores populares que antes cuando todavía había guerrilla activa de la FARC, o sea, pero como dije, también eso siempre tiene que estar en relación al desarrollo de las luchas y las fuerzas, o sea, no es, o sea, para mí no es un campo central de lo que tengo que pensar o ocuparme en todos los lados y todos los momentos, o sea, es algo una cuestión que no hay que olvidar, pero no tiene ninguna centralidad, o sea, en la mayoría de los países y de los casos. En Venezuela creo que es muy interesante que esos intentos de infiltración más que de invasión, porque no creo que realmente querían hacer una invasión con dos o tres docenas de longos, pero infiltración para atentado, para acciones armadas, para, como parece ser, ocupar el aeropuerto y hacer algunas acciones de desestabilización y como vimos en los dos casos, las estructuras de las milicias populares han sido fundamentales para desbaratar esos intentos, o sea, en Macuto fueron locales, en Macuto Vargas fueron locales, que eso está un poco en la costa y un poco en el este de Caracas, fueron los locales a 20 millas o a 20 kilómetros del puerto de La Guaira, que es un puerto central o el puerto, uno de los puertos centrales de Venezuela y a 30 kilómetros del aeropuerto, o sea, por eso ahí intentaron llegar, allí fue desbaratado porque hubo inteligencia popular que observó eso y en Chuao fue por las milicias de los pescadores locales, o sea, que además es un hecho muy bonito que otra vez demuestra también la estupidez del imperio muchas veces cuando empiezan a creer su propia propaganda, nosotros llegamos y va a haber millones en las calles que quieren tumbar en Maduro, entonces ahí esos locos, bueno, además, o sea, desinformación total, o sea, quien ha estado ahí sabe que el corriente es muy fuerte, es muchas olas ahí en el mar, los Chuao están en una península, se puede llegar solo en Lancha y muchas veces el mar está tan fuerte que no puedes salir de Chorumita con la lancha para llegar y ahí estos parece que se les acabó la gasolina con la lancha que querían llegar y se quedaron ahí un día en alta mar o no sé qué flotando hasta que las milicias ahí, los pescadores los vieron y las milicias los echaron presos, los amarraron con los cabos de las redes para pescar y y Chuao así que han estado ahí y se van a dar cuenta es una comunidad demasiado bella, o sea, es esa península, comunidad de afrovenezolanos que son pescadores y cultivan cacao orgánico, uno de los mejores cacaos del mundo se dice que es ahí que cultivan, es gente que cuando el gobierno les digo pero ustedes quieren una carretera, porque no hay carretera, tienes que llegar en lancha ahí, la tínsula, no, ellos no quieren carretera, no quieren el desarrollo de infraestructura turística, o sea, quieren ser pescadores y cauderos orgánicos, construir comunidad, toda la comunidad está organizada y armada en las milicias populares, tienen, o sea, esos idiotas llegaron probablemente al pueblo más chavista de Venezuela y ahí vemos como, o sea, desconocimiento de las estructuras políticas sociales, de la historia, de la gente, de la geografía, de todo, o sea, y desbaratado por la organización popular que ha sido muy importante y decisiva en ese asunto. Aquí demuestra otra vez que con muchísimas críticas y problemas que hay en Venezuela y yo también, o sea, estoy muy crítico y escéptico y dudoso sobre muchas de las cosas que está haciendo el gobierno, o sea, creo que mucha de la izquierda ha sido marginalizada desde los centros de poder, de las instituciones, etcétera, que muchas de las respuestas económicas y financieras no son adecuadas, que hay mucho de que, o sea, que, o sea, el asunto de las comunas que he estudiado mucho, hice un documental, hice un libro, etcétera, me parece fundamental, es el único ámbito que puede asegurar una respuesta adecuada a la crisis, a todo, es probablemente el ámbito de la organización más importante que hay, sin embargo, ha sido desplazado desde el centro de discurso y de debate del gobierno, no tiene ni el apoyo ni la importancia que tenía antes en el discurso del gobierno, aunque en la vida cotidiana sin más. Pero, más allá de todo eso, o sea, hay que ver, y lo que se ve otra vez, es que hay un proceso de autoorganización y de concientización que se ha llevado a cabo en las últimas dos décadas en Venezuela, que es muy profundo y muy amplio y va mucho más allá de cualquier cosa que se pueda ahora ligar estrictamente a las políticas de Maduro o no. O sea, ahí es, la gente lo tiene claro, o sea, lo tiene claro como es el asunto y con todas las críticas y todo lo que sea, defiende su dignidad y defiende lo que hay ahora porque lo considera la mejor base para seguir con sus proyectos y para darle también otra vez un cambio de rumbo al asunto cuando pueda, cuando sea, cuando, o sea, que hay muchos factores ahí, pero lo de la organización popular de la conciencia sigue siendo un ejemplo y un logro inmenso. Exacto, muy interesante. Bueno, y a propósito de eso mismo, entendiendo lo que conversábamos recién de que ni las dinámicas estatales, representativas, la lucha desde, vamos a decir, ni la 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 fuerza militar, armada, la lucha contra, son el epicentro de, posible de una estrategia con sentido, sino que más bien la autoorganización popular, la autogestión, ¿no? Este aspecto del sin, ¿no? Sin esas otras dos caminos, pero entrelazando las tres cosas. ¿Cómo ves tú este rol de la autoorganización popular, de la autogestión de cara a la simultánea resistencia y construcción de este mundo por venir? El otro día, leí ayer la entrevista esa que te publicaron, que estuvo muy interesante, y entonces tú decías que el desafío en el fondo se podía resumir en la siguiente pregunta, que se harían las y los trabajadores, ¿no? Para vivir esto. ¿Cómo puedo servir mejor a quienes lo necesitan y no a mi jefe o a la empresa? Y tú dabas una serie de ejemplo muy interesante sobre maneras en que los trabajadores podían transformar, ¿cierto?, los sistemas productivos, es decir, si una aerolínea o una empresa de asemblaje de autos es recuperada por las y los trabajadores y logra, por ejemplo, más bien pasar a construir equipo médico en esta emergencia u otro tipo de transformaciones, me parece que ahí hay unas claves muy interesantes, ¿nos puede contar más de eso? Sí, bueno, yo puedo solo nombrar ejemplos que veo y que hay, o sea, y esa experiencia y veo como de repente en esa situación que tenemos de crisis muy fuerte, hay procesos de transformación productiva que antes todos decían, los cambiadores decían, no es posible, no se puede hacer tan rápido, de un ataque, así se pone Rolls Royce a producir ventiladores para el gasolón sin problema, ¿no? O sea, entonces, parece que sí es posible, o sea, no es que sea tan difícil, ¿no? No me voy a poner a hacer grandes planes porque creo que quien conoce mejor los procesos de producción y que tiene más experiencia, más fantasía para hacer esas transformaciones son los obreros mismos en todos lados, o sea, eso no hay que olvidarlo y en el momento que se logra crear situaciones o por presión externa o por, como es ahora con esa crisis o por, 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 por espacios internos que se dan, como es muchas veces en, en empresas recuperadas, etcétera, o por necesidades, se desata una creatividad obrera increíble, o sea, que podemos ver en, en, en las, por ejemplo, en, en las discusiones de, de conversión productiva que hubo en los años 80 en Inglaterra con, con industrias militares que querían cerrar y los trabajadores que empezaron a, a desarrollar conceptos de, de, de sustituir la producción militar que tenían o el, eh, tramvías para usar el automovilidad, máquinas médicas y, y varias cosas más. Ahora vemos otra vez como en, en muchas de esas, de esas protestas y, y, de, de sindicatos y trabajadores y organizaciones obreras, etcétera, se pide cambiar a lo, cambiar a la producción de aparatos médicos, de mascarillas, eh, de cosas que sirven y que son útiles a la humanidad. Eh, y, y eso lo vi en muchas empresas recuperadas o en empresas, algunas empresas temporalmente bajo control obrero en Venezuela que se desata lo que, lo que en Venezuela ahí llamaban la, la creatividad obrera, ¿no? O sea, que de repente, o sea, esos empiezan a producir eh, partes que se necesitan de, de la basura prácticamente y, y ya no hay que importarlas y pagar presos increíbles a, a, a los, a las transnacionales o etcétera, etcétera, todos los casos así que o hay esas brigadas eh, de, de batalla productiva en Venezuela donde se juntan eh, obreros voluntarios de, de algunas empresas del Estado otras de empresas recuperadas, etcétera, y forman brigadas que van cuatro semanas, seis semanas en alguna fábrica eh, en muchos casos fábricas empresas recuperadas, empresas recuperadas por las comunidades y las comunas juegan un papel central en la recuperación de empresas junto a los trabajadores y arreglan por ejemplo muchas de las maquinarias con su conocimiento específico que tienen y con su creatividad y les ponen a, 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 a trabajar otra vez que también es una, una autoorganización voluntaria de los trabajadores de hecho empezó como asunto en un ministerio y luego como pasa muchas veces por las luchas políticas internas y corrupción y todo lo que hay ahí los sacaron el experimento en el ministerio se acabó pero ellos siguieron autoorganizados haciendo haciendo eso, ¿no? O sea, son todos ejemplos que que demuestran que sí es posible desarrollar otra producción es posible desarrollar otra economía y los ejemplos están ahí en muchas en algunas de las empresas recuperadas en Europa la situación es diferente que en América Latina en el sentido que por o sea, porque los gastos de los costos de vida son mucho más altos y en las empresas cerradas muchas veces se han llevado la máquina etcétera no existe la posibilidad de seguir produciendo lo mismo que antes entonces muchas se tienen que reinventar y hacer un proceso de conversión industrial empezando a producir otras cosas entonces eso pasa y es creo que algo fundamental y ahí se puede observar ahí como también en muchas de las empresas recuperadas en América Latina se puede observar que en el momento que los trabajadores los obreros obreros etcétera pueden decidir ellos mismos no sólo sobre si pedir más salario o no sino sobre también qué producir cómo producir etcétera cambiando las relaciones sociales las relaciones de producción y hay dos elementos que empiezan a ser muy centrales que uno es el aspecto de la sustentabilidad o sea que si de verdad empiezan a pensar qué producir cómo producir para que sea más sustentable más orgánico productos orgánicos etcétera usando productos locales regionales otras cooperativas o empresas recuperadas para los materiales para revender etcétera y el otro aspecto en ese aspecto de clase de ver de que aunque ellos se posicionen en el mercado de nicha los productos no sean inalcanzables para familias o la gente de la clase obrera o sea como los jabones de Biomé o los productos de limpieza de Biomé biológicos orgánicos todo etcétera etcétera que pero organizan tienen una tienda propia organizan mercados populares y venden a precios que no están fuera del alcance de familia de trabajadores como no puede ser en muchos de los mercados de inche que de repente sí, sí todo orgánico ajá pero si no tienes así la plata así pues ya o sea tienes que decidir o compro los plátanos orgánicos o compro la leche orgánica porque ya las dos cosas no las puedo comprar orgánica por el precio o sea entonces y no es solo un asunto de apoyar la producción sino también de la propia salud de las familias de los trabajadores familias o no lo que sea o sea porque al final estamos en una situación donde los que producen las cosas que son más saludables menos peligrosas peligrosas no las pueden nombrar porque no les alcanza su sueldo o sea que eso es muy muy pervertida entonces esos son los factores que contribuyen por eso creo que cuando hablamos de la necesaria conversación industrial a por un lado cosas más producción más sustentable desde el punto de vista del ambiente etcétera y pero también que claro o sea no queremos ocupar las empresas o tomar las empresas para seguir produciendo lo mismo o sea que vamos a producir armamiento para venderlo a Arabia Saudita o vamos a a producir no sé qué detergente venoso y etcétera etcétera no hay que pensar mucho esa conversión es necesaria y yo creo que un factor que muchas veces se se olvida porque muchos de esos de esos debates de conversión industrial de de la cuestión del clima del ambiente etcétera se llevan a cabo en esferas muy muy altas muy teóricas en el sentido que son muy separadas de la realidad hay una red de hecho muy interesante de sindicatos y sindicalistas que están pensando y discutiendo en eso a nivel global pero en general el 95% de las publicaciones etcétera son de gente que se ocupa desde un punto de vista muy teórico sin conectarlos a la realidad si entonces regresamos a la cuestión pero quién es el sujeto que va a hacer que esas cosas pasen que haya esos cambios que los va a desarrollar que va a luchar por ellos pues siguen siendo los trabajadores y las trabajadoras los sujetos más importantes y ahí está entonces tenemos que conectarlo entonces la cuestión del control obrero de la autogestión es central y fundamental también en todo el debate de la conversión industrial de producción más orgánica más sustentable etcétera porque quién son los únicos que van de verdad a como se dice en Venezuela a echarle pichón a hacer un esfuerzo para construir una economía al servicio de la sociedad y no como es ahora tener una sociedad al servicio de la economía bueno son los trabajadores trabajadoras y las comunidades nadie más exactamente muy bien dicho bien expresado perfecto yo creo que con esto hemos hecho un arco muy interesante sobre sobre la crisis y sus alternativas que a mí me parece que nos deja además con un buen sabor de boca final en respecto a la confianza en nosotras y nosotros mismos como pueblos como trabajadoras como trabajadores es la belleza del trabajo vivo bueno este querido Dario te agradezco mucho esta conversación y espero que todo vaya muy bien cierto allá en los territorios donde sea que sigas paseando por este sistema mundo muchas gracias hemos discutido muchos y hemos dejado afuera muchos aspectos por ejemplo bueno el cambio del del centro del capital por ejemplo del centro del capitalismo que hay también cambio de Estados Unidos hacia el sureste asiático de qué significan ahora o sea como vemos un imperialismo creciente intervenciones etcétera qué significa eso para el sur global como vemos en Venezuela pero en muchos otros ejemplos o sea es una situación muy complicada y muy muy compleja y claro no podemos hablar todo pero agradezco mucho el tiempo y la conversación y que sigan con su trabajo y su lucha excelente bueno a ver si en una de esas después hacemos una segunda parte y le damos a eso interesante excelente muchas gracias que estén muy bien un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias.